Este, perdonad la expresión poco académica, este tío y esta tía tiene narices. Traernos aquí, desde Puente de Genís. Chumí, te queremos, te queremos Chumí. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Raquel, ¿quieres a Jesús María por tu esposo y marido? Sí, quiero. Jesús María, ¿quieres a Raquel por tu esposa y mujer? Sí, quiero. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos. Por los nuevos esposos Jesús María y Raquel, para que guarden inquebrantable fidelidad que se han prometido ante el altar. Por los familiares y amigos de estos nuevos esposos, para que participemos aquí en su felicidad. Por fin, llegó el gran día. El momento tan deseado. Vuestro momento. El día más bonito de vuestras vidas. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.